¡Hola, queridos estudiantes y padres! Este video es para ayudarles a realizar la actividad número 2 correspondiente a la unidad Visiting the Zoo, donde los niños y niñas del kinder están estudiando vocabulario relacionado a los animales del zoológico en inglés. En esta ocasión, en la actividad número 2, los estudiantes tendrán como objetivo ser capaces de identificar auditivamente los animales del zoológico en inglés y asociarlos a un color en inglés. Primero, antes de desarrollar la guía, él o la estudiante debe ingresar a YouTube a la canción que vieron la semana pasada, volver a verla. ¿Ya? Recuerden que se llama Let's go to the zoo, the super simple songs. ¿Ya? Let's go to the zoo, the super simple songs. Y en esa canción, ustedes van a repasar los animales del zoológico en inglés de una forma lúdica, entretenida, pueden bailar, tal como lo aprendimos con aquellos que fueron a clases presenciales, y los que no, también pueden bailar, ¿cierto? Y aprender los animales del zoológico de manera entretenida. ¿Ya? Recordar que también el link para este video estará en el primer comentario de la publicación del Facebook de Kinder, donde va a estar esta actividad. Luego de ver el video, nuevamente, ¿cierto? Por segunda vez, puede ya realizar la guía correspondiente a esta semana, que es esta que tengo acá al lado. ¿Ya? En esta guía, el estudiante lo primero que tiene que hacer es tener a disposición sus lápices de colores. ¿Ya? Los siguientes colores necesita tener. Necesita tener color brown, yellow, red, blue, green, and orange. ¿Ok? Esos colores le van a servir porque cada uno de esos colores es para un animal del zoológico. Entonces, después de haber reunido todos los colores, con la ayuda de un adulto, el adulto le va a ir diciendo de qué color tiene que pintar cada animal. Por ejemplo, comenzando con el bear, ¿cierto? Que es brown. Entonces, tiene que pintar todos los bears brown. Entonces, todos los osos tienen que pintarlos con ese color brown. ¿Ya? Y así debe ir haciendo lo mismo con los demás animales, guiándose por ese cuadrito que estamos ahora viendo ahí. ¿Ya? Entonces, luego de que ya le leyeron todos los animales y los colores que se asocian a ese animal, ¿cierto? Y ya los pintó, los coloreó el estudiante. Finalmente, el estudiante debe indicar. Indicar cada uno de los animales que van apareciendo en la guía a tratar de decirlo en inglés. Por ejemplo, comenzando con, mostrando ahí, penguin, después del lado debe decir bear, después del lado monkey, después del otro snake, más abajo tiene kangaroo y elephant. Tiene que ir mostrando con su dedito y tratar de ir diciendo los animales en inglés. Si todavía no se los aprende, puede decirle el adulto y él ir repitiendo. Esa sería entonces la actividad para el kinder de esta semana. Espero que se encuentren muy bien. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima semana con otro video con la actividad número 3. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!